Desde lo alto de los ranchos, la miseria viene cayendo. Lluvia de piojos, lluvia y llanto. Y los últimos esqueletos, enormes banderas de andrajos, van tiritando invierno adentro. En la soledad de los campos, la policía está sobre ellos, haciendo restallar el látigo y el puñal de los caballeros. Son los esclavos, el rebaño de los patrones. Son los ciervos, los tremendos ciervos chilenos, maniados y encadenados por el capital extranjero. Sus patriotas y sus sicarios, carne de cárcel, barro y hierro. Flor de presidio en los barrancos espantosos del cementerio. Salarios de hambre, los salarios. Pienso de bestias, el receso. Y el horror nacional, cavando la pena inmensa del pellejo. Arrasó el capataz borracho a la última virgen, cubriendo de bába los dieciséis años. Y se abrió el hospital del pueblo. Por las mañanas, canta el malo. Entre el coligüe de los techos y encima de un montón de espanto, hay una inmensa flor pariente. Dos leones acuchillados, cierran la hacienda. A ochenta perros le siguen catorce lacayos, un sacristán y cien llaveros. Y hay peromotos proletarios detrás de los muros siniestros. Bajo el grito de los guairaos, a la orilla de los esteros. O a la orilla de los pantanos. A la sombra de los canelos, a la ribera de los álamos, a la sombra de los gomeros, o entre mediaguas de rezago. Oscuros, malditos, hambrientos. Murallones ya destrozados de una gran fábrica de muertos. Van los campesinos cerrando encima del país chileno. Entre viñedos y sembrados, entre caballos y corderos. Parias de Dios, el Dios marrano, de ricos y del gobierno. Porque ya murieron los guasos, restan los perros de los perros. Patroncitos y pañaguados, a las guitarras sucedieron. Aullidos de mamarrachos, a la cueca, la bala, el féretro, de puntapiés de los mulatos. La galleta de hondola, el tremendo y acervo puñal del Estado. El turista, el turista, el carabinero, el hambre, siempre el hambre, el trago. el trago amargo del veneno y humillación del flagelado. Lejos los pueblos, en lo lejos, entre quebradas y barrancos, cementerio de cementerios. Lleos los pueblos, suave de la piel, quebradas y barrancos, quebradas y barrancos, quebradas y barrancos, quebradas y barrancos. Llaga del sol, ciego entre ciegos. Muerto entre muertos. Llora el campo. 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 Gracias por ver el video.